Ansia 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 Siento por ti Ansia 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 De tu amor Yo tengo ansia de decirte lo que siento en mi alma y en mi cuerpo que esta llena de pasión Yo tengo ansia de tenerte para siempre y besarte locamente en el lecho del amor Ansia 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 Y es de tu amor Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Ay que felicidad tu sentiras cuando te tenga en el lecho del amor Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Esos ojos que tu tienes y esa boca quisiera besar Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Tengo ansia 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 Gracias por ver el video Yo te adoro tanto, divina mujer Simplemente quiero darte mi querer Yo te adoro tanto, divina mujer Simplemente quiero darte mi querer Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Una pena, una pena, una pena en mi corazón Porque no tengo, oye tu calor Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Y es que yo quisiera ser tus aretes Para decirte lo mucho que te quiero Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Ansia, yo siento por ti mujer Tengo ansia de tenerte siempre y besarte locamente Ansia con salsa y sabor Música 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 Ansia, ansia, ansia Y es de tu amor Música Ansia Música Música Música